La presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Puerto Vallarta, María de Jesús López Delgado, informó que ante el incremento de indigentes en la ciudad, han organizado dos operativos para su rescate, logrando regresar a su lugar de origen a 12 personas. Esto en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos Municipales, atendieron a ese sector vulnerable, ofreciéndoles un apoyo integral a los individuos y servicios que mejoren condiciones de vida y garanticen sus derechos. En el Sistema DIT nos dimos a la tarea de salir a las calles muy tempranito por las mañanas. A las 6 de la mañana está yendo el director con otras autoridades civiles para encontrar a estas personas que están en situación de calle. Pues lamentablemente, pues aquí en Puerto Vallarta hemos encontrado a varias personas que realmente pues están en los lugares pues visibles, donde pues aquí el turismo y pues todos los vallartenses nos están pidiendo que pues apoyemos en esta causa, ¿verdad? La señora Chuyita, esposa del alcalde Luis Michel, informó que los apoyan con localizar a sus familiares, trámites de documentación, así como el pasaje y alimentos para que se reincorporen a su hogar. Pues son personas que pues tienen un problema de drogadicción, otras porque no encuentran trabajo y pues se ponen ahí a vender algunas de las cositas que traen, no sé, y otras porque pues ya son personas que están pues un poco enfermas. En el operativo participaron del área de trabajo social y la coordinación del área jurídica del DIF, con apoyo de las instancias involucradas, abordaron a las personas que se encontraban en calidad de indigencia en la zona del Río Cuale y la zona romántica de la colonia Mirano Zapata, realizando una entrevista directa y la invitación a recibir apoyo. El organismo asistencial mantendrá los recorridos por el municipio buscando disminuir el índice de personas en situación de calle y contar con un censo actualizado, así como crear un proyecto integral en coordinación con las distintas instancias para construir comedores y dormitorios comunitarios. Con Ángel Ángel Álvarez Hostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.